Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Estamos en la fiesta del PC del año 2022 y contamos con Ana Camposampiero, que es miembro del Secretariado Nacional del Partido de Refundaciones Comunistas. Y lógicamente, como entenderán y presupondrán los oyentes y las oyentes, vamos a hablar de las últimas elecciones. Además de otras cosas, en Italia. Entrando en materia, ¿cómo se entiende o cuáles son las causas de este vuelco electoral que sucedieron en las últimas elecciones generales en Italia? Bueno, buenos días. Antes que nada, gracias para esta oportunidad. Es un placer estar aquí contigo. Vamos a ver si logro dar una síntesis para explicar que lo que ha pasado no cayó del cielo, no es algo que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Antes que nada, la derecha, el centro derecha, ya está gobernando regiones, alcaldías, grandes ciudades. Este proceso hace tiempo que se está dando. Entonces, la sorpresa, digamos, o la parte más fea es el equilibrio dentro de la coalición de centro derecha con el partido de Giorgia Meloni, que es un partido neofascista que cogió más del 25%. Pero una parte de los votos lo sacó de la Lega Norte, una parte del partido de Berlusconi y una parte de la parte de derecha del Movimiento Cinco Estrella. Así que logró con un cambio de cara, con un cambio de palabra y poniéndose en el último año y medio a la supuesta oposición del gobierno Draghi, a pesar que votó casi todas las medidas. O sea, es un poco, digamos, el marco con el cual lograron ganar las elecciones y el partido de la Meloni logró la mayoría dentro de su coalición. Desde el punto de vista del mundo de los radios y de quienes trabajamos en ella, lo que, aunque son muy recientes, lo que nos preguntamos es qué reflexión se ha realizado en la izquierda y fundamentalmente en la izquierda comunista. Ahora, ahí también tenemos dos problemas. Aparte la división de la izquierda, que ya se está convirtiendo en una atomización, más que una división. Pero esto es un problema que llevamos a cabo hace tiempo y como partido de la reformación comunista hemos intentado construir una coalición juntándonos a otras fuerzas y presentando lo que se llama Unión Popular. Pero el tema, ¿cuál es? ¿Cuál es el tope? ¿Por qué no logramos construir una fuerza de izquierda verdadera? Primero, y es una acusación que hago con mucha serenidad, porque el Partido Democrático, los socialdemócratas de Italia, sigue siendo llamado izquierda o centroizquierda, pero ya no lo son. O sea, la derecha gana porque la izquierda, que estaba parte del gobierno, no hizo su trabajo. Las liberalizaciones vienen de Prodi, ya hace tiempo, reivindicándola. La peor ley sobre el trabajo viene del Partido Democrático. Las reformas de la escuela vienen del Partido Democrático. Entonces, al final, ellos se llaman izquierda, ellos han llamado al voto útil, Dios, viene la derecha, hay que votar para nosotros, porque si no, llega la loba negra. Y la gente votó al Movimiento Cinco Estrellas, como voto útil, porque al final, a pesar de todas las críticas, y yo tengo muchas críticas, ellos son los únicos que han hecho la única medida de ayuda económica a la gente que no tiene trabajo y no tiene salario. Y eso la gente lo ha reconocido. Según esta reflexión, me viene a la mente la situación que vivimos en España con un gobierno y un partido. Bueno, aquí ya Zapatero, que fue secretario general del PSOE y presidente del gobierno, le quitó la denominación socialdemócrata y le puso la denominación socialliberal, con lo cual ya hay un predominio fundamental y se entiende el porqué. Se oponen a propuestas y medidas que hace la parte del gobierno nuestra, por decirlo de alguna manera, que unidas podemos. ¿Eso se puede parecer a lo que sucedió en Italia con este último gobierno? No. No, porque en este último gobierno nuestro no hay comunistas. O sea, de toda forma, la parte, para lo que yo veo y conozco del Estado español, el trabajo que Unidas Podemos está haciendo, asumiéndose la responsabilidad de estar al gobierno, es muy importante. En el gobierno, en el último, porque hasta habría que hablar de cómo está hecha la ley electoral italiana, que es súper complicado, pero bueno, ahí sería un tema largo. ¿Es totalmente mayoritaria, para que nos entiendan los oyentes? Tiene una parte proporcional, pero con un premio mayoritario. O sea, esto, por un lado, nos da una esperanza porque implica que el 25% que ha tenido el partido fascista de la Meloni no corresponde al 25% de la población italiana. Primero, porque casi el 40% se abstuvo, el nivel más alto de la historia republicana nuestra, de gente que no fue a votar. Y segundo, porque dentro del 60% que se fue al voto, repartiendo, etcétera, etcétera. Es decir, al final, somos, tenemos anticuerpos antifascistas, sobre todo en la parte de los jóvenes que no se fueron a votar. O sea, que esto es una parte que nos da un poco de esperanza por la resistencia del futuro, digamos. Pero, como te decía, dentro del gobierno había una pequeña parte de izquierda, un poquito menos radical, digamos, lo que viene de la decisión del Partido de la Refundación Comunista hace 10 años, que se quedaron y que ahora todavía tienen, aceptaron un acuerdo técnico apoyando al Partido Democrático, a pesar de tener un programa diferente, algo un poco complicado para nosotros. Pero al final, ellos obtenieron 12 diputados y 4 senadores. Nosotros nos quedamos afuera para no haber obtenido el porcentaje necesario, los votos necesarios, porque ahí entra la ley electoral. No te voto porque eres pequeño. No, no me, soy pequeño porque no me votas, ¿no? Pero con los fascistas que llegan, mi voto se pierde, va a ser inútil, y han preferido votar algo más seguro como el Movimiento Cinco Estrella. Algunos el Partido Democrático, siguiendo, pensando que es izquierda, y algunos el Movimiento Cinco Estrella, que se liberó de Di Maio, entonces se recuperó, como podemos decir, su virginidad inicial, y, como te decía, la única medida que han justamente reivindicado es que la Meloni quiere quitar. Ahí se queda muy claro, ¿no? Sí, yo creo que ya nos ha respondido a dos preguntas, ¿no? Era el análisis de la extensión, que ya casi nos lo ha dicho. Y ahora una pregunta, al camarada Julianguita le gustaba mucho decirlo cuando estábamos en los debates, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Ahora, primero, resistencia en la calle, porque a mí lo que más me preocupa es el corto plazo. Ya pasó, donde yo vivo, en Milán, del bloque estudiantil, que es el bloque de los fascistas, son los estudiantes fascistas, que pusieron pancarta afuera de los liceos, donde hay una parte de estudiantes de izquierda, de movimientos de izquierda, pancartas con el edificio quemado, ahora es nuestro turno, ahora viene nuestra revolución. O sea, el problema son los pequeños ratones fascistas que se sienten respaldados para tener su gente al gobierno, que van a empezar al corto plazo en la calle. Y ahí tenemos que estar. Después, medio, largo plazo, vamos a ver qué gobierno dan, cuáles serán las medidas, porque la cosa más ridícula sería una cómica, si no fuese una tragedia. La Meloni cogió votos para ponerse a la oposición de Draghi, y la primera cosa que hizo fue pedir ayuda a Draghi para hacer la ley económica del próximo año. O sea, esto es como ridiculizar el voto. Entonces, corto plazo, resistencia en la calle, medio, largo plazo, construcción de una izquierda verdadera que pueda ser representativa para la clase obrera y para la gente pobre que ha votado a los fascistas. Este es el otro problema. Perdona, luego lo he dicho. Te mataste. Pasa. Hablando de fascista, pasa. Te entiendo. Te entiendo. Luego lo he dicho. Te entiendo que hablando de fascista, uno se ahoga. Yo estoy, se lo digo a la gente ahí en mi tierra, en Musia, estoy muy preocupado. Han trabajado bien. La señora se ha cambiado manera de peinarse, manera de vestirse, manera de hablar. Ha suavizado el discurso en los últimos días de campaña y tal, por lo que se ve. Le dijeron... Usted la han vista aquí con Vox. Esta es la verdadera. Esta es la verdadera. La nueva es muy... No voy a tocar la ley en la bordo. Le prometo. Ya. Bueno, pues si quieres, lo último se ha oído bien. O sea que luego editamos el corte este de... Tranquilo. Mi ataque. Lo editamos. Y yo creo que ya nos ha dejado claro el qué hacer, ¿no? Vamos a ver... Yo creo que ya nos ha respondido a otras preguntas. No sé si en función a la diferencia de la situación en Italia y en España. Como tú bien has dicho, hay una diferencia. No quieres comentar algo más o nos dirías algo a los escuchantes y las escuchantes de Mundo Vero Radio, potencialmente la mayoría social y militantes comunistas. Bueno, creo que hay dos cosas. Una de las razones que ha permitido esto en Italia es la destrucción de los llamados cuerpos intermedios. Una buena parte de los sindicatos que han asumido que no había alternativa, que había que defender y no atacar, digamos. Y a lo largo del tiempo se ha perdido derechos y sentido. Porque tengo que afiliarme a un sindicato si de toda forma ya me han destruido la ley para defenderme y la mayoría de la gente es precaria. No tiene sentido afiliar. O sea, mucho cuidado con mantener los cuerpos intermedios porque son los primeros anticuerpos en contra del fascismo para organizar los trabajadores y las trabajadoras. Y segundo, tener una visión europea porque en 2024 vamos al voto. Y esta avanzada de la derecha en Europa nos preocupa a todos y todas. Entonces, para el 2024 también organizar para las elecciones europeas una izquierda europea que sea a la altura de los desafíos. Muy bien. Pues, Ana, muchas gracias. No, a ustedes. Esperamos haber dado a nuestros escuchantes y nuestras escuchantes un poco una visión. Yo creo que has dicho cosas muy interesantes, que hay una parte de que puede suceder aquí. Lo que tú llamas cuerpo intermedio, para que la gente nos entienda, son los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, etcétera. Que aquí ahora empiece una campaña en defensa del salario, etcétera. Y es muy importante algo que has dicho y permíteme que os comentara algo que me ha parecido muy interesante. Y es que hay que pasar a la ofensiva. Yo creo que estamos... Correcto. En la etapa de la etapa de la resistencia está bien, hay que resistir el envite, pero hay que empezar a pasar a la ofensiva. Nuestros partizanos se fueron a la montaña, pero pues bajaron. Eso. Pues muchas gracias, Ana. A ti. Por atender la llamada al mundo de los rayos. Aquí, por favor. ¡Suscríbete al canal!